Soy mi ilusión, mi ilusión es el momento que yo soy orgullo Me canta y se murió, que le debo a mi México Soy mi ilusión, la verdad porque no se ve Las más especialas cosas de mi México Con las llamas, con las líneas que pasen a todo Con tus marias, con tus frutas, con tus frutas, con tus frutas Y las versiones, no pueden dar los daños hasta el sur Celebremos México, con amor y unidad, mi Dios Y las versiones, no pueden dar los daños hasta el sur Y las versiones, no pueden dar los daños hasta el sur Celebremos México, con valor y unilusión Y las versiones, no pueden dar los daños hasta el sur Celebremos México, con las líneas que pasen a todo Este gran país, 우리急 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!